¡Libertad! 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 Para comidas y medicinas en Venezuela Gases lacrimógenos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana Han literalmente caído del cielo Y denuncias de abusos, ataques a centros de salud y demás Han inundado las redes sociales Este es el tema de la noche, vamos a profundizar en los hechos Toda la violencia que se está generando Es porque no se está permitiendo expresar el pueblo venezolano A través de las elecciones La vamos a derrotar por la Unión Cívico-Militar Y Venezuela va a seguir una revolución bolivariana Lo que está usted viendo en este momento O en un momento verá en pantalla, dividida, ahí está Son dos caras de Venezuela Todos son venezolanos, todos Y las imágenes han sido tomadas en los mismos escenarios La ciudad de Caracas Las imágenes a la derecha forman parte de las protestas de ayer lunes Cuando un grupo de manifestantes opositores trataba de llegar Hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas Pero fueron impedidos de hacerlo Por los efectivos de seguridad del gobierno Ahora mire usted La tranquilidad de las imágenes de la izquierda Fueron tomadas este martes Pertenecen a una concentración del oficialismo en el centro de Caracas Se reunieron para recordar los 15 años del golpe de Estado Que sacó brevemente del poder a Hugo Chávez en 2002 La diferencia entre ambas manifestaciones es Clara Evidente Ahora, por su parte La oposición venezolana ha hecho un llamado a los efectivos de seguridad Para que eviten los excesos en el control de las manifestaciones Como ha ocurrido en los últimos días Por ejemplo, durante la marcha de ayer Cuando varias personas publicaron videos en las redes sociales Donde se ve caer cápsulas de gas lacrimógeno Desde un helicóptero Sí, desde un helicóptero Mientras desde el lado del oficialismo apuntan al carácter violento De las manifestaciones de los opositores Y desde La Habana El propio presidente Nicolás Maduro apunta a una unión cívico-militar Para poner freno a las protestas en su contra Escuche Tengan la seguridad que estos grupos, estos focos violentos Que desde un municipio del este de Caracas Crean dos o tres perturbaciones para ser multiplicadas En el mundo Estos focos violentos Y esta derecha Que representa el anticristo de esta época También en esta época histórica La vamos a derrotar con la unión cívico-militar Y en Venezuela va a seguir la revolución bolivariana Los ánimos están tan caldeados en Venezuela Que en la tarde de este martes cuando Nicolás Maduro salía de un evento Para conmemorar los 200 años de la batalla de San Félix en Puerto Ordaz El vehículo en el que iba parado y saludando Fue rodeado por masas y le lanzaron objetos Al parecer huevos No puedo confirmarlo ni desmentirlo Pero pareciera Así lo reportan algunos que estaban en el lugar Su equipo de seguridad lo cubrió No se sabe exactamente, le repito, que le lanzaron Que objetos El momento se puede ver en la señal pública de BTV Ahí en cámara lenta Por unos instantes nada más Porque después cambiaron la toma de inmediato En las redes sociales circula un video Mucho más explícito, por cierto De lo ocurrido Ahora Según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano Tras una semana de protestas en Venezuela La cifra de manifestantes opositores detenidos Se aproxima a los 300 Nuestra Osmary Hernández allá en Caracas Vive el día a día de la polarización en las calles de Venezuela Y nos tiene su reporte En bicicleta y con una foto del fallecido presidente Hugo Chávez Que dice, le acompaña siempre Se sumó Jenny Vázquez a la concentración oficialista realizada este martes En el centro de Caracas Cuando apenas comenzaba Dice que es imposible olvidar que se cumplen 15 años de un golpe de estado Que sacó del poder a Chávez durante 48 horas Huele a sufre Por aquí pasó el diablo señores No se nos olvide Y no entreguemos nuestro país Por un plato de comida señores Se acerca el mediodía Y Vázquez confiesa que no ha probado bocado Acusa a la oposición de sabotear junto a los empresarios Para generar la crisis económica Cuestiona que la oposición denuncia ahora un golpe de estado Por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Que mediante sentencia eliminaron la inmunidad parlamentaria Y transfirieron la potestad del Parlamento al Poder Judicial Aunque luego modificaron los fallos No dudan a afirmar que son ellos los violentos Que le peguen los ganchos a toda esa partida de chancletudo Porque a ellos no les importa nuestro país Venezuela Y que hagan elecciones Cuando nuestro presidente Nicolás Maduro Moros Nos llame a las urnas a votar Pues nosotros iremos a elecciones De lo que